¿Quién va a ser el delantero titular? No, pues ustedes se lo deben de imaginar, pero pues es que si uno es este, pero el otro también, pero también el otro, oye, ¿y el portero alguno va a poder desbancar algún día a Memo Ochoa? Pues sí, pero no, no, porque sí, pero no es ahora, pero sí es ahora, pero tampoco es ahorita. Es decir, conceptos muy ambiguos, me parece que tendría que ser mucho más elocuente y mucho más directo en sus declaraciones. Es Jaime Lozano que va a tener la gira más importante que tiene la selección mexicana de fútbol bajo su mano. Definitivamente la más importante. Gana tiene cuatro ausencias, pero eso no importa. Ya también Víctor Nisman se suma a estas ausencias. Es decir, hoy la selección mexicana está teniendo más porteros, por ejemplo, que defensas centrales. Y eso no lo explica Jaime Lozano, ¿no? Cómo va a afrontar a este equipo de Gana y cómo va a afrontar al equipo de Alemania. Eso sí fue claro. En algo sí fue claro, que no va a ser tantos movimientos de un partido a otro. Pero además son términos cantinflescos, totalmente cantinflescos. Yo no entiendo si van a dar una conferencia de prensa y se supone que tienen que preguntar para que les respondan lo que les preguntan. Pues entonces que no las hagan, la verdad. Porque no dijo nada. No dijo absolutamente nada Jaime Lozano. A mí sí me parece un poco atractivo, ¿no? Escuché a un entrador de fútbol que le preguntas, ¿Quién es el delantero? Le preguntó Mauricio Imay de manera directa. ¿Quién es el delantero número uno para Jaime Lozano? No respondió nada. No respondió nada. Entonces, ¿qué tiene de malo decir? Es Henry Martin, ¿no? ¿Qué tiene de malo decir Raúl Jiménez? ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. En fin. Así la selección mexicana contra la selección de Gana. El próximo sábado en este estadio. Un estadio donde, otra vez, no les importa en lo más mínimo el fútbol mexicano. No les importa a los organizadores. En el verano, aquí vino, en este estadio, vinieron a jugar los equipos europeos, ¿no? Para esa gira que hacen, el International Cup, como se llame. Y le cambiaron al pasto, le cambiaron el pasto artificial a pasto natural. Bueno, la selección mexicana no es así, ¿no? Les valen tres reverendos y rotundos pepinos, ¿no? Que México venga a jugar a este escenario y que, bueno, pues, estén expuestos a lesiones. Porque el pasto artificial, hay un gran debate ahora en Estados Unidos, pues, está lesionando a muchos futbolistas en la NFL y no es la excepción del fútbol, del fútbol que nosotros conocemos como fútbol, no como soccer. Iniciamos Reacción en Cadena en esta tarde, noche, aquí en Charlotte, donde Cantinflas apareció de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va, señores y señores? Aquí estamos en Reacción en Cadena. ¿Cuánto te pagaron de Pachuca? ¿Todavía tenemos que meter más cosas hoy? Sí, a Pietriña, Pietriña. Pretiña. No es Pietriña, es Pretiña. Yo lo que dije, Pretiña. No, dijiste Pietra como Pietra Santa, no. No, dije Pretiña. Muy bien. Hola Luis, ¿qué tal? Qué bonito tu tiro, Luis. A todos, te gusta a todos los americanistas, a todos. Hoy, 107 años de un equipo, y es cierto, sin el América, la Liga MX sería una liga cacahuatera. En el América le da personalidad, fortaleza, grandeza. Mira, ahí está. Sería objetivo y sería buen tema si dijeras sin Chivas y América. Porque caes en ese mito normal que te enseñó el Chavo del Ocho. No, 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 no. Mira, Enrique. Jacobo Saludovsky, Chabelo. Sigues con el mismo. En donde el loco Valdés, en donde generaron, en donde generaron, y tú lo sabes, ahora acaban de dar... ¿Cómo es el loco Valdés? ...a mismo este valor de decirle... Bueno, nada más para hacer... Acuérdate que el América se generó de la cocina de Chivas. El América es una creación de las Chivas. El América sale el señor que hizo telenovelas durante tantos y tantos años y la sigue haciendo, control mediático, ¿no? Y manipulaciones y todo lo que tú... Pero espérate, pero ahorita estamos hablando de la América. Para que justamente el general de la América. Y nació la América. 107 años de la América. Felicidades a todos los americanistas. O sea, claro que sin la América. Pero sin la América y sin Chivas, güey. O sea, va junto con pegado. Es que te digo una... Está bien. Te digo una cosa. Tan es así. Sale a la calle y pregunta... ¿Cuándo es el aniversario de las Chivas? Y te lo va a responder uno o dos. Y el de la América te lo responde en 10. Esa es la realidad. No, güey. Porque además también viene acompañado dentro de los grandes mitos de los festejos aspiracionistas de este país. ¿Cuándo es la Universidad de Chivas, Enrique? El día del descubrimiento de los nuevos mundos. El día de sobre todo la educación. El 8 de mayo. ¿Cuándo es el? ¿Cuándo? La invención del Club Unión. El 8 de mayo. El 8 de mayo. Pero sabes tú. Creo que ni a Mauri Vergara se lo sabe. Y hoy se celebra... Se celebra, claro, el Día de la Raza. Aunque los traumados y psicópatas e idiotas digan que es un acto racista. Pues es el Día de la Raza. Es el Día de la Raza. 12 de octubre. Descubrimos América, coño. Descubrimos América. Descubrimos América. Descubrimos América, joder. ¿Por qué? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegarían? Ya existían culturas milenarias acá. Pues mira, la verdad es que... Por el lugar de los españoles no llegaron los franceses. Seríamos más guapos. Porque se fueron a Montenegro, esos, ¿no? Fueron por Canadá y después... Y los ingleses se fueron a Plymouth, ¿no? A Massachusetts. Si no sé la historia de este continente, se los comento. Y los españoles llegaron aquí. Bueno, un italiano como Gustavo Colón. Después de Anan Cortés. Que tuvo como muy eterna pareja a la Malinche, ¿no? Y que se combinaron los mundos del mundo indígena con el mundo español, el mundo blanco, ¿no? Tú sabes, porque todavía no hay que desmitificar eso. La conquista no la hacen los españoles. No. La hacen las caltecas. Que fueron los aliados. Era un ejército dominante, fuerte, que había sido aplastado por años. También vas a pedirle, como el señor dirigente de este país, que le ofrezca disculpas a España, México. Que se vean al carajo. España conquistó México. ¿Cuál es el problema? No, pero a ver. De haber traumados, traumaditos, traumaditos, así los mexicanitos, como tú, un traumadito. Y el otro, el señor López Obrador, y el señor Enrique Veas, son traumados. Lo conquistó España. Coño, coño, coño. No, objetivamente no pasó así. Hasta España tiene aquí representantes en Ghana. Imagínate, Iñaki Williams, que es vasco. Gerardo, los españoles eran unos buenos para nada los que llegaron acá. Buenos para nada los de Cuauhtémoc. Los tlaxcaltecas, Gerardo. No, en verdad, eso es en serio. Gracias al poderío de los guerreros tlaxcaltecas se da la conquista. Porque al mexicano le cuesta tanto trabajo en España. Conquistó México. ¿Tú por qué crees que Tlaxcala es un estado, el más pequeño? Por eso mismo. Porque fueron los que realmente conquistaron a México. Tú sigue leyendo el proceso que ya dijiste, güey. No, es que no es el problema. Es historia. Tú sigue leyendo. No, de investigaciones. Tú sigue. Está bien. O sea, te dolió en el alma. No te habían dicho nadie. No. No me duele en el alma. No se hiciste a los medios. Es que hay una correlación con la celebración del 12 de octubre en donde hemos vivido durante varios años engañados. ¿No? De entrada con el tema del Día de la Raza, insisto. Y evidentemente también con el tema de la grandeza de la América. Nadie va a quitar la importancia de la relevancia. Por eso es algo que... Pero ¿por qué lo hemos creado? Con pegado. Con versaciones, aspiraciones. Bueno, vamos a escuchar a Jaime Luzano. De lo que pocos saben es de fútbol. Oye, nada más. Para cerrar el tema de la América, ¿por qué no lo vamos a tocar? Preparamos una pieza de grandeza de la América. Sí, porque tu top 3, bueno, lo vemos más adelante. Sí, más adelante. A mí me gusta platicar de la América. Es un equipo importante en México. Pero vamos a escuchar a Jaime Luzano. Va. Me parece que hoy sí es el mejor. Hoy lo ha demostrado. Ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo. Lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo. En Salernitana. Pero Memo, digo, me parece que sigue jugando a un altísimo nivel. Por algo está en Italia. No está en una liga menor. Pero tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos porque tiene que competir. Él viene y no viene sabiendo, o no demuestra, pero no sabiendo que yo voy a jugar pase lo que pase. A lo mejor el mensaje que no queremos mandar, pero que estamos mandando es eso. Memo va a jugar pase lo que pase. Pero no tenemos que competir todos por el puesto. Tenemos que competir por mejorar y tenemos que venir a darle lo mejor a la selección. Hola, Jimmy y Luis Castillo. Buen día. Bien, y tú, entendiendo un poco el dilema de quién es el delantero uno, me gustaría trasladar esto. No sé si te pasas por un galimatías. Hoy convocas a cuatro porteros. Hablas de relevo generacional. Tomando en cuenta que Guillermo Ochoa tiene toda la jerarquía. Pero entendiendo un poco que cuándo los demás van a poder tener esta oportunidad, ¿no? Porque bien dice un dicho que el portero se termina oxidando si no tiene actividad, si no siente lo que es estar en un partido de fútbol de la selección nacional. Ahí, ¿qué concepción tiene? ¿Sí va a haber oportunidad de que Malagón, Toño o Julio González lleguen a tener minutos con la selección? ¿O está tapada ya por Memocho esta posibilidad? No, sí, tenemos que darle, tenemos que abrir los espacios a estos porteros. Viven un muy buen momento también en sus clubes y tenemos que prever, ¿no? Malagón, el ideal sería que Memo pueda llegar sano y haciendo en los mundiales lo que normalmente nos tiene acostumbrados a hacer. Pero tenemos que estar prevenidos. Es un proceso, digo, nosotros lo vemos a corto y mediano plazo. Pero en estos tres años, tres años que nos quedan de cara al mundial, tenemos que tener todas las posiciones bien cubiertas. Tener las opciones, por si nos falta alguien, también muy definidas. Vamos a abrir ese espacio, vamos a abrir porque se lo gana, porque se lo merece y porque tenemos que, como te repito, tener al dos, al tres, al cuatro, a todos listos para, por el caso de que se le pueda requerir. Gracias. Y por competir también. Bueno, muy bien. Ahí está Jaime Lozano con... Pero Gerardo, una pregunta. En la editorial que te manejabas y manifestabas, ustedes estuvieron ahí, evidentemente. Pero las respuestas que se terminan generando en los bytes, que hay en las redes, que se circulan, ahí está en las plataformas de reacción en cadena y el mismo Luis Castillo. ¿Habló de Vega derecho? ¿Habló? O sea, traes como que la pregunta de IMAI. No, 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 no. A Alexis Vega sí fue directo, pero a ver, fue directo, pero no fue directo. Dice, es un gran jugador, es un gran ser humano, me cae a toda madre. ¿Y por qué no lo convocaste? Pues, ¿cómo? ¿Por qué no lo convocó? Por último, está castigado. ¡Está castigado! ¡Está castigado! A ver, ¿y por qué no trajo a nadie de Chivas? El piojo Alvarado, pues es porque usted lo quisiera. No es claro, a ver, perdón, lo de Jaime Lozano me parece que no es claro. Y lo de Memo Cho es una respuesta redundante, demagoga, sin profundidad, ¿no? Sin sustento. Lo del delantero igual, ¿no? A ver, hoy el debate, porque el debate que es estéril a mí me parece, y es totalmente estéril, ¿quién va a ser el delantero de la selección? Bueno, pues, ok, va a ser el que sea. O sea, ¿qué es el problema, no? Pero, a ver, eso se meten en un mundo, pero... Es válido preguntar en eso, claro que sí. Sí, pero que te responda, ¿no? No, que te responda. No, es que, pues, ustedes imagínenselo, no, pues, a ver, yo no estoy aquí para imaginarme cosas, güey. Hablo de las tres características, ¿no? A ver, estoy aquí para decir las cosas, ¿no? A ver, yo no estoy para imaginarme, para eso te estoy preguntando. A ver. Perdóname, ¿no? Es cuando viene también la interpretación y el oculto del periodista. A ver, ¿de qué color es mi polo? ¿De qué color es mi polo? Otra vez, es que no es una analogía, ¿no? ¿De qué color es mi polo? No, 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 no. Entonces, ¿qué quieres decir? No, pues, fíjate que si te vas a la sombra, te ves roja. Y si te vas a la sala. No, güey, es blanca. ¿Quién lo defienda? Coño. Para mí es un tipo coherente, o sea, le pone coherencia a lo que dijo hoy de los tres delanteros. Te da un horizonte de lo que él observa de cada uno de ellos. Y luego, entonces, dice, voy a moverle muy poco. A partir de ahí, ¿cuál es su duda y su dilema? ¿Quién va a ser el delantero? A ver, si pone a Raúl, si pone a Santiago, Henry viene recuperándose de una lesión. El titular tendría que ser uno de los dos. Para mí, ¿qué va a pasar? Lo platicábamos. Para mí, a Santiago Jiménez nos tiene que meter contra Alemania y a Raúl Jiménez contra Gana. Donde a mí me parece... Para eso tiene que explicarlo, para que dejen de decir estupideces gente como tú. No, ¿por qué estupideces? ¿Por qué tiene que decir? A ver, vamos a jugar. El próximo sábado va a jugar el titular. No, no, es que tú vas a jugar. Y el próximo martes va a jugar Santiago Jiménez. ¿Cuál es el problema? Ese era Miguel Herrera. No, no, no. ¿Cuál es el problema? No existe quien responda a eso. Sí, no, no, pero hay que respetar su chamba también del entrenador. Y si no, quiere decir cómo trabaja. Porque el mismo Jaime dice, hay veces que me voy un día antes del partido a dormir con una alineación en la cabeza. Y amanezco con otra idea. Y es válido, ¿eh? El mismo jugador te dice, hay veces que dos horas antes nos va diciendo de qué va traer una preparación. Mira, está bien. Si van a hablar de ese tema, mejor me voy a cenar. No, no, no. Es inútil porque eso de estupidez, esa estupidez que acabas de decir. No, es que se van a cenar y cambia la decisión. A ver, perdón, a ver, tiene perfectamente claro quién va a ser titular el sábado. Y es un acto de honestidad a un periodista. Decirle directamente, va a ser fulano de tal el jugador. ¿Qué tiene de malo? No, a ver, pero es de estilos. ¿Qué tiene de malo? El otro tema también que pusimos ahí en la mesa de Memo Ochoa. Nada, lo de Memo Ochoa para mí se me hace más relevante. ¿Por qué? Porque se habla constantemente del fútbol mexicano de un relevo generacional. Constante. Hoy trajo a cuatro porteros. ¿Por qué traes a cuatro? ¿Cuándo les vas a dar la oportunidad a los otros? Y la remata muy bien el colega Rubén Rodríguez que le dice, oye, hay una... No dijo orden, pero hay como... ¿Es necesario que siempre sea Memo Ochoa el portero? Me parece que ahí está el acento más que el de... Los delanteros estoy de acuerdo. Podré elegir y tiene tres. Pero hoy es Malagón, hoy es Julio, hoy es Toño. ¿Cuándo van a porterar? Él mismo decía, Jimmy, no, sí debemos de estar listos. Toco madera, que tenga una lesión, una baja de juego, que no pueda venir. A ver, si no quieres hacer una crítica, si además quieres estar muy cómodo y quieres estar de comodino, no, está bien. Perdóname. Es una estupidez, es una estupidez. Fueron dos partidos amistosos, trae a cuatro porteros. Es una rebelde. ¿Qué acabo de decir yo? ¿No? Entonces, oh, es que sí, hay que estar preparados. Hay que estar... A ver, pero eso lo dice Jimmy. Y se van a dormir el viernes a la noche, se van a dormir y se levantan con otra idea. O sea, esos lugares comunes, déjanos para programas como línea de cuatro. Aquí habla frontalmente. A mí me parece que en este momento, Jaime Lozano tendría que tener la honestidad y decir... A ver, va a ser Juanito Pérez. A ver, lo que le están preguntando es, ¿quién es el número uno para Jaime Lozano? Pero no es la honestidad, Gerardo. A ver, le están preguntando. Se lo honesto, no se lo honesto. Sí, es una honestidad. A ver, no marear a los periodistas. A ver, eso es decir, ¿quién es el número uno de México para Jaime Lozano? Ah, pues ustedes saquen conclusiones. Ustedes se imaginen. No, si no estamos para imaginarnos. Es que se les imagina el chicharito, cosas chingonas. Se imagina cosas chingonas. Yo no me voy a imaginar nada. ¿Cuál se le pregunta? ¿Cuál se le pregunta? ¿Cuál se le pregunta? ¿Cuál se le pregunta? Se le pregunta directo, ¿quién es el número uno para Jaime Lozano? Y Jaime Lozano evade la pregunta diciendo, ¿ustedes imagínenselo? No, no tengo que imaginarlo. El martes, Gerardo, sabremos quién es el número uno. Pero hay algo que es importante y trascendental que hace tiempo no le pasaba la selección, por lo menos desde la era de Tata Martino y la lesión de Raúl. Por fin hoy se interpreta o se entiende que hay delanteros para que venga una batalla, una sana competencia. Antes no, antes eran favores, Gerardo. Llegaste al Mundial sin nueve. Jugaste en Qatar sin nueve. Hace un año México no tenía un nueve. Y por eso era tanto el desgaste del debate de Raúl Alonso Jiménez. Uy, ¿por qué Raúl toma uno? ¿Cómo no se va a llegar a ver? Porque le vuelve a dar una oportunidad en la premia y está jugando bien. ¿Cómo no va a entrar? A ver, ¿cómo no van a llevar nueves a Qatar si llevaron a este Henry Martin? ¿Pero no llevó a Qatar Jiménez? No, no llevó a Qatar Jiménez. ¿Por qué el Tata Martino era un verdadero indécil? ¿No? Esa es otra cosa. ¿Era un indécil? ¿Tú quieres quedar bien con todo? ¿Está bien? A mí me parece que es una honestidad de un entrador cuando le estás preguntando directamente ¿Quién es el delantero número uno para usted, señor entrador? Que lo diga. No, imagínenselo. Perdóname. A mí me parece una actual honestidad. A mí, si tú quieres quedar bien y que te traten bien y ahora eres amigo de todos, ¿no? Eres el amiguito y quieres quedar bien con la dirección de comunicación y quieres quedar bien con este, les compras hasta iPhones, les compras, imagínate. ¿No? ¿Iphone? ¿No le compraste un iPhone a alguien? A ti sí te compré uno. Ah, gracias. Mira, el bolsito muy bonito. Pero, en verdad, ¿qué va a pasar con el... No, no, en titania. Ese puede ser... Ese puede ser también el Waterloo de Jimmy Lozano. No, ¿por qué el Waterloo de Jimmy Lozano va a ser el resultado, Luis, que no quería reconocer el otro día? Es el veterinario o el verdadero Waterloo. Exacto. El Waterloo no es... El problema no es... Exacto. No es memo, no es nadie. Es transparente o no, honesto o no. Tiene que ganarle a Ghana y tiene que ganarle a Alemania. Si no, esto va a ser un caos. Punto. Y lo sabe. Y por eso te dicen que no va a repetir... Que después no va a tener dos cambios radicales de alineación. Va a poner prácticamente a los mejores. Entonces, vamos a ver. Seguramente a Jorge Sánchez, si está sano, estará obviamente Johan Vázquez, estará el Cachorro Montes, estará Jesús Gallardo, estará Edson Álvarez, estará Luis Romo, estará Luis Chávez y estará adelante Irvin Lozano, estará Henry Martin y no sé quién sea el otro. Ahí sí me reclamo incompetente en ese sentido porque no sé si al Chino Huerta, no sé si a Orbelín Pineda. Ahí sí tendría yo esa duda. Pero yo veo esos 10 seguros, ¿eh? 10 seguros para los dos partidos. Yo. Si tú quieres ver otra cosa, Luis... De Memo Cho no dicen nada. De Memo Cho es el mejor portero de México. Ahora te pregunto. Es que es la más fácil, es la facilota. A ver, es el mejor... O sea, perdón. Si te pareces a los de Chapultepec 18 ahí, ¿eh? Es ya construyendo la historia de 20-26. Para mí no, para mí no. Sí, sí, sí. Para mí es mejor que Malagón, para mí es mejor que Toño Rodríguez y para mí es mejor que Julio González. ¿Cuándo vamos a saber eso? ¿Pero por qué lo es, Gerardo? ¿Por qué lo es? Porque hoy el nivel ya no lo es. ¡Tiene continuidad! Hoy, como arrancó la temporada para Guillermo Choa, y Gerardo, tú estuviste en los últimos partidos de selección mexicana, hubo un poquito de sensatez para competir. Hubo un error, ¿eh? Esto lo sentaría, ¿eh? Lo sentaría. A ver, ¿y Malagón ha tenido errores con el América? No tantos como Guillermo Choa hoy. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Julio González está en... Hoy está en mejor nivel. Julio González, que Memo Choa. En verdad, ¿eh? En verdad. A mí no me parece. No es porque Memo te cae muy bien, pero ¿por qué no ves los partidos de Pumas entonces? No es porque me cae bien. Tampoco ves los del Salernitarra, güey. O sea... ¿Pues cómo no? ¿Contra quién jugó en el último partido de Salernita? A ver, Salernita, ¿contra quién jugó la semana pasada? A mi memoria no me... Ah, no digas su estupidez. ¿Y el Pumas? ¿Y el Pumas contra quién jugó? ¿Quieres quedar bien con Memo? A ver, si te lo sabes, ¿no? No, yo no quiero quedar bien. A ver, este es el estúpido momento de que en el país ya se ponga orden a estas ideas. Porque si tú hablas bien de alguien, quieres quedar bien. Si hablas mal es porque este eres un pinche tóxico. No, perdóname. Yo estoy hablando de lo que siento y de lo que siento. Bueno, pues tú vas por el jabalí. Ah, pues ¿y tú por qué vas? Yo por nada. Con el concreto honestidad. Yo no acepto invitación de nadie. De nadie. De nadie. Yo no sé recíproco. De nadie. De nadie. Se me estaba volando. De nadie recíproco. Ni la dádiva, ni jabalí, ni flujas, ni bloques, ni nada, ni carpetitas, ni nada. Qué bueno que tú lo mejor es independiente. ¿Vas a negar, vas a negar que hay una campaña pro Ochoa? Que sea campa... A ver, sí, a ver, Enrique. Si hay una campaña pro Ochoa de Televisa, es problema de ellos. Yo sigo pensando lo mismo. ¿Sabes? ¿Sabes que hubo dos colegas? ¿Por qué no puedo pensar lo mismo? Hubo dos colegas que no pudieron contestarme del tema Guillermo Ochoa cuando yo puse la nota de Guillermo Ochoa. ¿Por qué no puedo pensar que Memo Ochoa es mejor? ¿Por qué no puedo pensar que Memo Ochoa es mejor que Malagón y que Julio... Pero aquí es donde tenemos que dialogar. ¿Por qué no puedo pensar eso? A ver, ¿cuándo entonces se van a oxidar esos porteros? ¿Cuándo realmente va...? ¿Cómo se van a oxidar? ¿Es la competencia de incompetencia? ¿Luis, cómo se van a oxidar? Monopolizó la portería de la selección. Luis Ángel es titular de la América. De la América. ¿No? ¿Cómo se va a oxidar? O sea, si no estuviera jugando en México. No, es diferente. ¿Es diferente a nivel de selección, Gerardo? A nivel de selección, Gerardo, sentir la presión, ponerse el suéter de la selección. Es diferente a la responsabilidad, Gerardo. La selección de tu club. Está bien. Quitemos a Memo Ochoa los últimos... ¿Cuántos mundiales? Cinco mundiales. Pero no es por historia. Volvamos a lo mismo. No, no, no. ¿Por qué antes de Memo Ochoa...? Es que ten a los de Chapuquepé, caray. Osvaldo Sánchez. ¿Cuántos años monopolizó la portería de la selección? Te lo quitó el Conejo Pérez, güey. Por Javier Aguirre. Te lo quitó Aguirre. Un mundial... A Osvaldo le quedó... Osvaldo solo tuvo un mundial cuando tuvo que haber tenido tres mundiales, Osvaldo. Pero ¿cuántos partidos amistosos tú? El debate de Corona. A vos, Corona no lo llevaban. El medallista olímpico mexicano. El medallista... Corona no lo llevaban por indisciplina, ¿se acuerdan? No requería también una oportunidad. A ver, a Corona por una bronca, una taquería, lo borraron de la selección. Que le pegó un señor. Que después dijo que había sido el primo, ¿se acuerdan? Lo borraron de la selección. Como borraron ahora a Alexis Beck. Por indisciplina. Entonces, eso es lo que hay que hacer claros. Porque yo vuelvo a lo mismo. Jaime Lozano fue claro. Ay, Alexis Vega es un maravilloso jugador, un extraño ser humano. ¿Y por qué no está entonces si es un extraño jugador y es un gran ser humano? ¿Por qué no lo trae para la selección? A ver, te le preguntaba. No, no es cierto eso. Tampoco. ¿Cómo va a ser? Es que es por lógica, Gerardo. ¿Por qué no está el fío Fulvarado? ¿Por qué no está? ¿Por qué lo traes? ¿Por qué no está el fío Fulvarado? No, no tienes por qué traerlo. ¿Por qué no está el fío Fulvarado? ¿Por qué es su derecho de convocar o no a quien quiera? Esa contestación si es de línea de cuatro. ¿Por qué no está el fío Fulvarado? ¿Por qué no está el fío Fulvarado? ¿Por qué no está el fío Fulvarado? No, es más contestación la tuya de Mochoa en verdad. No, no, no. A ver, sigo pensando lo de Mochoa y lo seguiré pensado toda mi vida. ¿Cuál es el problema? Ni es por quedar bien, ni es porque estoy en una campaña. Esto no es que eso. A mí me parece que es el mejor. No, pero sí, sí quieres quedar bien con... El fío Fulvarado. No quiero quedar, a ver. Es que se me vale madre. A ver, Luis, yo no soy fighter, soné. A ver, yo nunca voy a traer telecines y me interesa traer telecines y me valen madres telecines. A mí sí me gusta trabajar en telecines. Pues vete a telecines. Eso ya no sabía. Entonces ahí está, punto. Oye, ¿es cierto que dejaste el USB en varias mesas? Sí. ¿Y que te descarapelaste las rodillas también? A ver, hicieron tus rodillas. Te traen las rodillas. Reportan que andabas abajo de las mesas. En verdad, cuando se juntan son insoportables, güey. O sea, dos chupes juntos, güey. Y a ver, pues ya no contesto el chat. En serio. Pero bueno. O sea, en lugar de tener una conversación. Oye, ¿cómo te fue? ¿De qué te enteraste? ¿Qué platicaste? ¿Qué te dijo González Iñarri? ¿Tú qué te dijo Joaquín Balcarce? ¿Qué te dijiste? Nada. Le chupaste los huevos. Nadie dijo eso, ¿eh? Nadie dijo eso, güey. Entonces tu chiste de las rodillas, ¿a qué va? ¿Tu chiste de las rodillas, a qué va? Pues de que se te pasaron las cubas, güey. De que te caíste, güey. No, o sea, es eso. Yo no dije el otro. Yo tampoco. Yo no dije el otro. Es que nos dijeron que estaba cebrio. Eso sí nos dijeron. Oye, ¿y con Emilio hablaste? No, con Emilio no. ¿No? Con Emilio no. O sea, ¿qué fuiste? A pedir chamba. ¿Y qué tal? ¿Ya te dieron? No, a ver. Más allá de su broma y de su mame y lo que ustedes digan y manden, sí has puesto una situación y una postura muy conmodina, Gerardo, con el tema de Guillermo Ochoa. ¿Para ti? ¿Para mí no? No, es que es cierto. Te lo decimos dos. Que te estimamos. ¿Por qué? Porque hoy sería... ¿A quién que digas yo? Que salgan a decir una cosa que no pienso, porque ustedes quieren decirlo. A ver, si ustedes fueran enterados de la selección mexicana, no pondrían a Guillermo Ochoa. Si yo fuera enterado de la selección mexicana, sí pondrían a Guillermo Ochoa. ¿Cuál es el maldito problema? Yo sí creo que hoy, Gerardo, hoy le hace falta a la selección mexicana ya meterle competencia hasta por el bien de la selección mexicana a Guillermo Ochoa. Bueno, vamos a una pausa ya, ya llevamos como una hora de programa hablando de Memo Ochoa cuando hay temas sustanciales mucho más importantes, ¿no? Pero mucho más importante. ¿Para la aventura? No, según la agenda periodística de este país. Por ejemplo, vamos a hablar del conflicto bélico en Palestina e Israel, ¿no? Hablemos. Vamos a hablar del Día de la Raza, que no tienen ni idea, porque son a pichos traumados, güey, con España, ustedes. España juega contra Escocia el día de hoy, ¿no? Muy bien, pausa. Muy bueno. España-Escocia, ¿eh? España-Escocia. Son dos partidos importantes, interesantes. Me parece que... A ver, yo como lo veo, sí, Henry es el líder de goleo. Henry lo conocemos bien, nos conoce bien. El entendimiento que puede tener del sistema y de la necesidad del juego a lo mejor es más adelantado por lo que ha vivido con nosotros. Viene de una lesión que le impide jugar mucho tiempo. Afortunadamente regresó a su club y ha hecho goles y se encuentra en un gran momento, igual que todo su equipo. Después, Raúl. Vino la fecha FIFA anterior y más allá de los 10 años que pueda tener o no, pues vino y en dos partidos hizo tres goles. Entonces es un jugador que vino y le sentó bien esa convocatoria y con nosotros respondió rápido y como lo necesitábamos. Y Santi es un delantero que vive el mejor presente posiblemente de los tres, que esté en una liga que le hace competir fuerte, que está afortunadamente en competiciones europeas y que cada fin de semana uno espera a ver cuántos va a anotar, cuántos goles va a marcar en ese día. Entonces creo que cada uno de los tres tiene los méritos necesarios para iniciar partidos el día de hoy. Evidentemente todavía en esta fecha trataremos de darle oportunidad a los delanteros de que se muestren y ver con quién vamos a contar para noviembre de verdad. Y sabemos que será una visita fuerte porque visitar en Concacafe es bastante fuerte y repito, el gran objetivo no es que menosprecimos estos partidos, los agradecemos primero y van a ser muy intensos, pero sabemos que en noviembre se nos viene un primer paso importante que queremos dar para llegar a lo que decidimos. El Guadalajara buscará aprovechar el parón por la fecha FIFA para encontrar su mejor versión de cara al cierre de la apertura 2023 de la Liga MX. Chivas mostró una buena cara ante el Atlas y ahora disputará un partido amistoso ante el América en Estados Unidos. Luego de que se confirmara que Beljo Paunovic continuará como director técnico del Guadalajara, el estratega serbio convocó a 22 futbolistas para enfrentar este Clásico Nacional. Destacan las ausencias de Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez que siguen separados del equipo por indisciplina. Otros jugadores que no estarán en el partido contra el América son Chiquete Orozco y Tal Arrangel por lesión, mientras que Víctor Guzmán se incorporará hasta el viernes al equipo debido al nacimiento de su hijo. Paunovic aprovechará este partido para ver a jugadores que no han tenido muchos minutos como Oscar Wally en la portería y algunos juveniles como Armando González y Zair Muñoz. El partido entre Chivas y América se disputará el domingo 15 de octubre a las 6 de la tarde en el Rose Bowl de Pasadena, California. ¿Por qué no debaten? El caso es así, el mejor futbolista mexicano y no lo pone titular el señor Lozano. ¿Se te hace el mejor? El mejor futbolista mexicano por mucho. Es que eso tú sigues creciendo. Quieres quedar bien con Culebro, quieres quedar bien con Duene. No, no, no. A ver, es lo que pienso. ¿Cuál es el problema? Como pienso lo mismo de Memo Ochoa. ¿Cuál es el problema? ¿Algún problema tienen uno de ustedes dos? Yo veo que Córdoba, Córdoba que fue pieza clave en la liguilla, no ha sido el futbolista elemental en el transcurso del torneo. Y a diferencia del chino Huerta que ha pesado más, creo que a Córdoba se le debería exigir más ya. Y Córdoba, Córdoba, si quiere levantar la mano para ser titular en el Mundial 2026, tiene que encontrar esa consistencia. Bueno. Para mí. Está bien, vamos a ver lo de... Por primera vez, tiene equipo completo, Vámonos, jóvenes. No, 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 Juan, vámonos. ¿No quieres hablar de América? ¿De qué? Preparamos esto para la América en Arizona. Ah, felices. 107 años. 107 años. Feliz Día de la Raza. De grandeza. Feliz. Feliz 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Día del Orgullo Indígena. Oye, por cierto, aniversario de casado del tío Jerry, felicidades. Aparte, aniversario de bodas y además era la fecha de nacimiento de mi abuela. No sé, doctor. Muy bien. ¿Cuántos cumples de casado? 17, güey. Vamos a ver esto del club. Tengo que hacer cuentas. Bueno. El América cumple un año más de grandeza y de ser el equipo más querido, más odiado, más polémico y más mediático del fútbol mexicano. Un 12 de octubre de 1916, Rafael Garza Gutiérrez y Germán Núñez fundaron un equipo de fútbol sin imaginar que 107 años después se convertiría en un fenómeno deportivo y cultural de todo el país. Sé mis sentimientos por el América. O sea, si algo no me gusta, lo digo, porque primero soy aficionado antes que profesional. Entonces, mi amor por el América no lo toca a nadie. Son 35 títulos oficiales, tanto nacionales como internacionales. Nadie tiene más títulos de Liga MX, más títulos de Copa MX, ni más títulos de Liga de Campeones de la CONCACAF que el América. En México lo conocen como el más grande, mientras que en el resto del mundo, campeones del Mundial como Oscar Ruggeri o técnicos multicampeones como Ancelotti lo comparan con el Real Madrid. Para mí el América de México es el Real Madrid en México. Pero sin duda, de lo más grande que he visto yo en un país como México. Bueno, Club América es claro un equipo que tiene mucha historia, mucha tradición, un equipo muy importante en México, todo el mundo sabe cuánto en México sea importante el fútbol. Grandes figuras han pasado por la institución, nombres como Cuauhtémoc Blanco, Carlos Reynoso, Alfredo Tena, Zague, Antonio Carlos Santos, Iván Zamorano, Salvador Cabañas y recientemente Guillermo Ochoa han hecho brillar esta institución y han entendido su significado. El América pasan los años, siguen los años y el América siempre es el rival a vencer. Es el equipo en el que casi o la mayoría de los jugadores quieren jugar y todos quieren vestir esta playera. El América polariza. Sus triunfos y títulos siempre son festejados o cuestionados por diferentes personajes, pero lo que es un hecho es que hasta sus más grandes detractores coinciden que como el América no hay ninguno. Esa es la importancia que tiene el América. Es el equipo más importante que hay en México porque genera amor y odio. No genera solamente amor o indiferencia, genera amor y odio. La liga mexicana sin el América posiblemente sería aún más descafeina. Felices 107 años al equipo más grande del fútbol mexicano. Bueno, entonces tenemos a Pretiña. Exactamente, gran futbolista. ¿Viste a Pachuca? ¿Viste a Jenny Hermoso? Tremendo mensaje, Gerardo. Oficialmente el sábado podemos platicarlo después del sábado. ¿Por qué después del sábado? Porque va en la transmisión el sábado ahora. Ah, entonces te obligan a no hablar nada. De verdad eres muy vendido. No, no, no. Para que te invitan. O sea, en apoyo porque... No, pues no los apoyes. A ver, eres periodista, no eres un payaso. ¿Qué pasó con Jenny Hermoso? Dio un tremendo mensaje para lo que está viviendo en estos momentos. ¿Qué dijo? El sábado lo van a poder escuchar. No, 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 no. Lo mismo le pregunté en otro espacio. A ver, Rafa Ma, ayer salió en otro espacio. No, yo te voy a decir una cosa. Yo tenía la información... Rafa Ma, quería poner un monumento a Rafa Ma. Bueno, ¿qué dijo? No te puedo decir. Me parece una estupidez que un tipo se preste a eso porque yo cuando tuve la información y la tenía de buena fuente cuando vieron los balones de oro los publiqué. ¿Para qué los hacen diferidos? ¿Para qué los hacen? No, pues que a mí no me interesa que me inviten, insisto. Yo no soy tú. A mí no me interesan invitaciones. Yo sí quiero ir a algo pago para ir. Pago las coberturas para ir. Luego de eso, a David Medrano y a mí nos expulsaron del comité porque piensan pero no fueron ustedes. Se lo digo al señor Isidro que tanto quiere velar por la información ultra secreta. El señor de comunicación de la Liga MX perdóname, pero está diciendo una mentira. No fue ni Medrano ni fue Castillo en que me dijo esto. O sea, que no diga la basada. Y si no quieren y si no quieren No, es que los periodistas tienen que decir las cosas. Eso es que nos pidieron apoyo. ¿Sabes qué? Entonces, vete a trabajar al grupo Pachuca, cabrón, y déjanos en paz. Vamos a ver. Sí, o sea, no se hable en serio, ¿eh? No, no vayas a ponerla de pretina, no se hable enojar, Jesús Martínez, güey, no, no mames. No, no, no se hable enojar, no se vaya a enseñar, Jesús. Lo da en la ceremonia que se transmite el sábado. Pues es una estúpida que la transmitan el sábado, que la transmitan en vivo. ¿Para quién trabajas? ¿Para el Salón de la Fama? ¿Para Fox Sports? ¿O para... A mi entender, creo que es una buena suteca para que también tenga más audiencia por ti. ¡Hombre! Está bien, haz lo que quieras, vete a trabajar con él. Te va a hacer llorar el Cuauhtémoc Blanco, te va a hacer llorar el bigotón, te va a hacer llorar Rafa Márquez, un mensaje que después de ese mensaje y lo sostengo, tiene que ser el siguiente técnico de la selección mexicana. Si no puede Jimmy Lozano con el paquete, que venga Rafa Márquez, qué categoría para hablar, para hacernos llorar, para hacernos emocionar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que no puedo decirlo, güey. No puedo no ser porque nos enoja Jesús, güey. Ya no me vuelven a... ¡Vamos con Pretiña! ¡Vamos con Pretiña! ¡Vamos con Pretiña! ¡Vamos con Pretiña! Yo ahora, entonces una cosa, y lo voy a averiguar, ¿qué ha dicho? ¡Vamos con Pretiña! Lo voy a explicar hoy todo, me vale madre, hoy lo voy a averiguar y lo voy a publicar. Me vale madre. ¡Vamos! ¡Vamos con Pretiña! Amigos, y estamos con Pretiña, una de las leyendas del fútbol femenil que ha sido investida en el Salón de la Fama. ¿Cómo te sientes por este reconocimiento? Me siento muy feliz con ese reconocimiento. Agradezco de corazón a todos, ¿no? Que me escogieron y poder hacer parte del Salón de la Fama de la Fama de fútbol y poder representar el fútbol femenino es un orgullo muy grande. El justamente estar con grandes leyendas del fútbol internacional y nacional, podemos ver en esta ocasión a Puyol, está Francesco Totti que también lo vemos por ahí. ¿Cómo te sientes desde ser reconocida con este gran grupo de futbolistas y de colegas a nivel nacional e internacional? Com certeza es una honra muy grande porque son jugadores que yo vi jugar de que yo torcía, que yo admiraba y hoy poder estar haciendo parte del Salón de la Fama junto con ellos y con otros atletas que fueron seleccionados, entonces es una honra muy grande poder estar aquí en el mismo paso que todos que están aquí merecidamente. ¿Te ha tocado ver el desarrollo del fútbol femenino? ¿No es lo mismo lo que se vivía hace 10 años a lo que hoy vemos en la Copa del Mundo recientemente con grandes entradas, con estadios grandes, con futbolistas que se desarrollan de mejor manera? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué puedes decirnos del desarrollo del fútbol femenino? Yo me veo con mucha alegría porque hice parte junto con otras compañeras de allá atrás ayudando a desenvolver ayudando a evoluir a evolución del fútbol femenino entonces yo me siento muy orgullosa de ver este crecimiento en todos los países mundialmente en el Mundial en las Olimpíadas ver las competiciones en el propio país entonces es una honra muy grande fico muy feliz y que cada vez crezca cada vez más por último ¿qué le falta a Brasil para levantar la Copa del Mundo? vamos a tener un poco más de paciencia en el momento cierto va a acontecer va a acontecer muchas gracias y felicidades gracias yo que agradezco gracias estamos con Martín Pelaez actual directivo del Real Oviedo involucrado en este proyecto de Salón de la Fama muchos años han pasado los años una investidura más ¿cómo te sientes de ver este hijo que ya ha crecido y que ya es bastante grande y ya es una realidad? muy contento la verdad estoy feliz de estar aquí primero en la ceremonia de investidura como dices yo participé en todas todas las anteriores gracias a la oportunidad que me dio el grupo ACHU que el licenciado Jesús que es su sueño hecho realidad y bueno y ver tanta gente aquí a mi familia amigos colaboradores siempre regresar a la casa siempre siempre da alegría y sobre todo ver que todo funciona también o sea todo funciona también hay un equipo también integrado también que conocen ya perfectamente todo lo que es una investidura y la verdad estoy feliz de estar aquí y ahora ya con con una presión diferente ahora ya como gente del grupo pero no con la presión de andarlo organizando de traer a todos los futbolistas que siempre es complejo pero que se ha cumplido porque vemos aquí en las grandes leyendas estaba Francesco Totti ahorita no que es no lo he visto todavía pero mira ya estaba entrando por ahí Francesco Totti para una leyenda ¿cómo ha sido Martín esta experiencia como directivo en España ahora que estás involucrado en el Real Oviedo ¿qué te ha parecido esta nueva etapa en tu carrera? mira para empezar estoy agradecido con la vida con Dios con el deseo Jesús con el grupo ha sido una experiencia maravillosa difícil porque indudablemente aunque sea fútbol es muy diferente muy diferente la manera de gestionar de la liga el fair play financiero la idiosincrasia del jugador las costumbres la alimentación por eso yo creo cuando un jugador de cualquier lugar del mundo llega a España o llega a México tiene un periodo de adaptación porque no es es un lugar maravilloso España pero todo tiene su proceso todo tiene su proceso y para nosotros ha sido como hacer un remestre de un año de entender cómo funcionan todas las cosas en la liga española que es completamente diferente a la mexicana y bueno estamos ahí yo creo que hemos hecho hemos avanzado en muchos frentes tanto en lo deportivo como en lo comercial como en campaña de abonados como en lo administrativo en lo legal estamos viendo lo posible creación una nueva ciudad deportiva hemos hecho algunas mejoras al estadio hemos conformado una buena plantilla hemos adherido al fútbol femenil al Real Oviedo que antes era independiente y bueno parece mucho tiempo parece poco pero yo creo que vamos tú sabes la filosofía del grupo vamos bien encaminados ¿cómo ha sido esta sinergia con Grupo Pachuca? porque hay valores hay bases que tiene el grupo en todos sus equipos ¿ha logrado compaginarse con Real Oviedo en este corto tiempo? no mira los valores que tiene el grupo Pachuca son compatibles con cualquier institución y con cualquier país por supuesto tiene un tiempo un proceso de adaptación de acostumbrarnos de que la gente entienda la filosofía de trabajo los valores de trabajo las prioridades que tiene el grupo que no nada más es el equipo porque lo que todo el mundo ve es el primer equipo pero hay mucho más atrás de todo hay una estructura y otras categorías hay otros como tú sabes el grupo Pachuca es comercial deportivo académico cultural social y deportivo entonces todos esos pilares hay que irlos trabajando a la vez en ese aspecto ¿qué es lo que ha podido a lo mejor ver Martín Peláez del fútbol español de esta segunda categoría que se podría integrar también a México y al grupo Pachuca? no mira seguro hay muchas cosas en la liga de España que se pueden copiar y hay muchas cosas en la liga mexicana que también se pueden trasladar allá o sea cada una tiene sus puntos buenos que se pueden copiar allá por ejemplo el fair play financiero hace que los equipos estén administrados de manera correcta o sea que no haya equipos como antes había en España que estaban quebrados que debían un mineral que se le debía a los jugadores eso pasó con el Málaga ¿no? pasó con el Málaga que había deudas impresionantes eso ayuda por supuesto puede ser mejorable puede tener algunos puntos de mejora pero yo creo que el control financiero hace que los equipos sean administrativamente equilibrados y sanos por último Martín y gracias por estas palabras ¿cuál es la visión a corto plazo del Real Oviedo? ¿dónde lo vamos a ver en las próximas temporadas? ¿han estado peleando por los play-offs en los últimos años? ¿la idea es ascenderlo a Primera División el tenerlo ahí próximamente? sí mira indudablemente la idea es regresar a Oviedo en lugar del que nunca debió haber salido a Primera División porque tenemos una ciudad una afición un estadio un equipo histórico maravilloso y bueno hay 22 equipos junto con nosotros luchando por lo mismo la idea por supuesto es llevarlo a la máxima categoría pero para llevarlo a la máxima categoría hay que trabajar como te repití hace rato en todos los frentes lo deportivo es bien complicado decirte en un año en dos en tres nosotros quisiéramos que fuera ahora pero bueno estamos luchando trabajando porque esto suceda lo más pronto posible gracias Martín gracias a ti yo me voy me voy adiós pásela bien pásela bien en MVS siga con oye nada más un tema de los Dodgers menudo fracaso ya lo de Dave Roberts en verdad órale sí órale sí sí nos vemos adiós ya nos vamos adiós la serie mundial va a ser los Rangers de Texas contra los V-backs de Arizona acuérdate ¿Quieres ir a Enrique? va a ser otra vez los datos de Houston hay que dimensionar los datos de Houston siete tramposos series de campeonato con sus sí robamos de señales pues yo también así llego nos vemos pásenla bien